Hola amigos, soy Alicia y el día de hoy me encuentro en las oficinas de Tinec para hacer el unboxing de la nueva máquina 8 en 1. Como podemos ver en la caja, esta viene perfectamente marciada con los logos de Tinec y perfectamente sellada. Vamos a proceder a abrirla para ver qué es lo que nos encontramos adentro. La primera caja con la que nos encontramos es con la estación de tazas, ya les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Todas las cajas de nuestros productos vienen con su unicel para que estén muy bien protegidas. Y la estación de tazas no es más que una mug press pero sin cerebro, esto para hacerle intercambiando resistencias y sea más fácil trabajar con las mismas. Y lo único que hacemos es colocar las resistencias aquí y esto se conecta al cerebro de la 8 en 1 y trabaja de forma normal. De otra forma nuestra máquina 8 en 1 viene en nuestra caja para su protección en el transporte. Y al fin en todas las resistencias les voy a mostrar una prueba. Lo primero que nos encontramos es el cable de poder. La segunda resistencia que nos vamos a encontrar es la parte de arriba de la de gorras. La de plato. La parte de abajo de la resistencia de gorras. Las resistencias para tazas de 9 y 11 onzas. Cónica de 12 y 17 onzas. Y la de 750 mililitros. Para mostrarles cómo es que viene la máquina 8 en 1. Vamos a retirar la punta. Esta máquina es semi-automática y oscilatoria. Vamos a levantar. Se mueve para los dos lados como podemos ver. Y viene con sus dos armadillas para la sublimación de productos planos. Y de igual forma cuenta con un controlador electrónico con pantalla digital. Bueno amigos, en un próximo video les vamos a estar explicando cómo está nuestra estación de casas. Y cómo hacer el intercambio de la plancha plana con la de gorras. Yo soy Alicia. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que las van a poder encontrar en la parte de abajo del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!